Quienes me daban algunas veces de comer era la prostitución, me decían menor cuando vengo a un cliente, vamos a hacer un arroz con huevo y te vamos a meter en cortigo para allá adentro, me metían para allá en cortigo, fue con ellas que aprendí de la vida, los hombres, los delincuentes, era que me compraban a una mesa los medicamentos, ¿entiendes? ¿Y no habían iglesias por ahí? Yo había una selva que predicaba en una esquina y yo peleaba con Dios toda la noche, toda la noche yo discutía con Dios, todas las noches y en medio de todo eso, yo recuerdo que una noche, yo recuerdo que si era 31 o 24 yo había perdido la noción de tiempo, ya yo no sabía que diera mi cumpleaños, que diera reyes, para mí todos los días eran los mismos. Y ella esa noche lleva un plato de cena y me la pone y me dice, mira, los perros se van a comer tu bendición, cómetela, yo le dije, es una bendición, esa cena es una bendición, pues esa facón me bendice todas las noches, una bendición sería que usted me lleve a su casa, me dé un baño con agua limpia, que yo me ponga una ropa limpia, que usted me siente en su mesa para yo creer que tengo familia aunque sea por una noche. 10 años, me dijo, no puedo, no puedo, niño, yo no puedo hacer eso, yo tampoco puedo comerme su cena, porque ese esa facón me bendice toda la noche, entonces, el evangélico estaba ahí, el problema era que ellos no hacían su trabajo. Picante pero edificante de show, el show más picante pero edificante del planeta, hoy con nosotros, alguien, alguien muy importante, vamos a desatar unos códigos fuertes hoy señores, hoy si vamos a estar picante pero edificante sobre todo. Con nosotros, con nosotros, el pastor de las calles, de los callejones, de los escenarios vulnerables, el hombre que controla la 42 a nivel espiritual, con nosotros el pastor Gary Marks, señor. Bárbaro, con aplausos y de todo. ¿Cómo está usted el pastor, cómo se siente? Estamos bien, gracias al señor, estamos en victoria, agradecidos con Dios, porque yo he sido bueno, gracias por la oportunidad. No, se la debía, usted sabe que se la debía. De verdad que sí. Sí, se la debía, se la debía, pastor. Cante pero edificante. Picante pero edificante. Recuerdo de cuando la pandemia, un huidero. Verdad, verdad, sí. Yo nada más iba a entrar, yo nada más iba a entrar, yo era, ¿eh, te mató el puconeto? ¿Tú se acuerda de Sol? De Sol, la que andaba en el helicóptero, pero en un helicóptero, chacha andaba como en un helicóptero. Una joven que se ponía nervioso en los live y comenzaba a moverse, parecía que estaba en un helicóptero. Pero dile a Sol, si es que es un helicóptero, que ella anda, se veía, es una locura. Pastor, he escuchado de algunas personas que consideran que usted como, para ser un pastor que está metido en el barrio y eso, usted como muy moderno en su forma de vestir, ¿usted considera, o qué usted responde a ese tipo de opiniones? Bueno, podríamos ser entonces antiguos, nos ponemos una bata, porque ser moderno es usar un poloche, una camisa, una corbata es moderno. Una corbata es moderno. Claro, entonces un saco es moderno, un traje es moderno. Hay un estilo de traje que es moderno. Claro, entonces si vamos a vestir antiguo, nos ponemos la bata, porque ser moderno es andar en un carro, en un motor, es ser moderno. Entonces si vamos a andar antiguo, tenemos que andar o a pies o en un burro. En un burro. Claro, andar con un celular es moderno. Sí, sí. O sea, usted le pone, entonces si usted quiere andar antiguo, use vipel. ¿Entiendes? Te compra un vipel, se engancha un vipel para que usted ande antiguo. Claro, anda antiguo a la cosa. Sí, sí. Porque entonces usted no me puede poner una cosa que es moderno y para otra no. Si es moderno, usar un micrófono es moderno para predicar. Entonces no predique con micrófono, predique a capela, voceando. No use abanico, no use aire, no tenga televisión, no tenga celular. Todo eso es moderno. No vea YouTube. No vea YouTube, vete de ahí, vete, no nos hagas caso, sal de ese Instagram, no nos sigas por favor, no nos busques, ¿me entiendes? Sigue utilizando las señales de humo, junta dos pedazos de cuava y llama a la familia tuya con esos dos pedazos de cuava. Sí, eso se hacía. Con humo. Yo no soy un viejo y sin embargo yo vengo de la época donde no había teléfono sin alámbrico, ¿me entiendes? Era alámbrico que había, teléfono, después salieron de botón, pero era ahí el teléfono. Luego, entonces ya uno grande, aparece el bíper, ¿me entiendes? Numérico, luego de voz y así. Cuando te llamaban, te decían, con cargo allá, le llaman a Feli Aquino, ¿recibe usted los cargos? Sí, señor, recibo los cargos. Sí, pase, ok, están conectados. Feli, dime a ver mi hermano, una operadora, una cosa, ¿me entiendes? Entonces, que era la que contestaba, operadora, cargo dónde, allá, aquí. Entonces, use el teléfono de eso, no le ponga recarga el teléfono porque usted tiene un celular. Entonces, yo veo personas cristianas, hablando de que, no, que usted era un cristiano moderno, ¿por qué, mi amor? No, porque yo veo que tú viste, no, no, mi rey, espérate, en paz, mi amor, no, espérate. ¿Por qué? Porque todo es moderno, y a la luz, usar luz es moderno, porque si no, tú usarás lámparas, velas y cosas así. Entonces, ¿qué te quiero decir? Cuando me hablan de que he visto moderno, yo no veo la modernidad, un teacher, mira como ando, un teacher negro, un teacher negro. No, 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 es que no es un teacher negro. Vamos, parte, no es un teacher negro. Ay, ¿qué color es? Es bueno, negro con blanco. No, 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 es un teacher Dolce Gabbana. No es negro, es Dolce Gabbana. Es que ahí es donde está la situación. Mire, una gente en Israel me honró y me compró un abriguito Dolce Gabbana, que casi me lo pongo para esta entrevista. Ok, ahí está. Y costó 400 dólares. Ah, pero qué. En Israel. Pero qué es eso. ¿Cómo te voy a decir por los chicos? Esas son cosas para Israel. Esas son cosas para Israel, qué sé yo, ¿entiendes? Son cosas para Israel, entonces, ¿por qué? Porque dime tú, oye, ¿qué sucede? Hoy en día la gente habla, no, porque tú tienes un teacher Dolce Gabbana, y por eso tú eres moderno, tú eres un cristiano medio hermano. Está bien, dicen, niste la ropa, ahora dicen el espíritu, porque sigue tú riñándome. Claro. Sigue para adentro. No, tiene un polo de chéder Dolce Gabbana, tú no eres de Dios. Sí. Ah, está bien, ajá, está ahí. Y para adentro no sigue. Porque sigue para adentro. Claro. Mira, yo le doy gracias a Dios, gracias, te amo padre, beso para ti señor, te adoro y te glorifico por eso. Sí. Porque Jesús vino en ese tiempo. Si Jesús viene ahora, nosotros, nosotros tuviéramos perdido, brother. Porque en aquel tiempo lo mataron, a los 33, ahora lo matan a los 8. A los 8. Desde que se metió al templo a hablar, mátenlo al menor, que él se le ve que ande rubio. Claro, ¿por qué? Porque que Jesús, dice la Biblia, él no andaba como Caifá, Caifá andaba con Efó, con Mitra, con Báculo, ¿tú me entiendes? Todo lo que representaba santidad. Él no andaba representando santidad, él es el santo. Por tanto, él andaba como lo del pueblo. ¿Qué quiere decir? Jesús andaba como una gorra de esas, hoy tuviera una gorra del Licei, ¿entiendes? Sí. Una gorra de esos, tú sabes una cosa, un polo de Chéder Dolce Gabbana, una cosa negra, y con un coro de tigre atrás. Claro. Saqueo Ladrón, Judas Ladrón, Pedro que era un psicópata, María Magdalena Prostituta. Mi hermano, usted está viendo gente que Jesús dice que son de heroías, María Magdalena, la prostituta. Sí. ¿Me entiendes? Esther, Ru, perdón, Ru. Tú me entiendes, que no combina, que tú dices, ¿cómo es esto? Pero espérate, porque lo que andaban con Caifá, eran tu evangélicos. Sí. El evangélico, que ya los sitios estamos aquí, nosotros. ¿Me entiendes? Sí, sí. Pero Jesús andaba con un coro de tigre, que le dieron, busquen a Jesús. Imagínate tú, Pedro, que sacó un machete y le llevó a un lado a un tipo. Tres años caminando con Jesús. Andaba al mao. ¿Cómo anduviera Pedro ahora? Vine con Jesús, ¿puedo irte treinta de una vez? ¡Préndanlo! Un tiroteo, un huidero. No le pones el de treinta a Pedro y se arma un plomerío. Se arma un plomerío, Félix. Pedro le pones el de treinta de una vez. ¡Pongue el de treinta que vinieron por el maestro! ¡Juan, tírale! El plomerío. ¿Me entiendes? Y el de crin atrás de Jesús, la vaina. Porque es que andan con un grupo de tigres, prácticamente. La gente está esperando. Hay dos Jesús, hay dos Dios. El de los religiosos. Y el que es del cielo. El del cielo la gente no lo entiende, Félix. Porque el del cielo le dice Isaías, sal con la nalga de afuera. Isaías se te presenta a ti en la iglesia y te dice, yo soy el que tengo el mensaje. Isaías, tú, pero tápate que tú te estás enseñando la nalga. Sí. El maestro me dijo, el padre me dijo, ve así. ¿Y qué tú vas a decir? Dios no habla así de que salga en cuero, no. Tápese, váyase. Vamos a llamar a ver quién puede tener mensaje. Este tipo está loco, pastor. Sí. El del cielo le dice, o sea, cásate con una prostituta. Te llega allá una tipa, mira, fumando, hueliendo y de todo. Un hiendito de todo y con una faldita enseñando todo. Y tú dices, o sea, pero tú eres el profeta. Tú no te podías. Esa es tu esposa. Porque ustedes son yugos desiguales, o sea. Sí. Eso no es de Dios. Fue Dios que me dijo, Feli. Me ha pegado cuerno esa mujer. No, es que eso no es de Dios. Esos son yugos desiguales, o sea. ¿Tú entiendes? El del cielo. Ezequiel llega comiendo estierco. Ezequiel, pero tú estás comiendo. El padre me dijo, come estierco. Y ve y predica. No, es que no, espérate. Tú no vas a venir con ese bajo para acá adentro. Abraham llega y quiere matar al muchacho. Feli, que cuando vayan, cuando cante de coro la ofrenda, tú me llamas, que voy a estar matando al niño aquí, oíste. Y lo amarran. Tú, ¿cómo así? Espérate. 9-11. La vaina. El discrín llega tirando tiros. Vayan por Abraham. ¿Me entiendes? Abraham, pero estos tipos tan locos que Dios me dijo que lo entregue. ¿Qué fue lo que te bebiste? Una moli. Una vaina. ¿Me entiendes? Te bebiste. Te metiste una piedra, fue. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque el del cielo y el del hombre no se entienden. Porque es que el hombre del cerebro le gira un 10%. Un 15, una vaina así. Dios, imagínate tú el que hizo el cerebro. Millones, millones. Claro, claro. Le genera, ¿tú entiendes? Entonces no se compara. Por eso tuve la gente turbada por un poloche. Estoy viendo el futuro ahora mismo. Estoy viendo los comentarios. Varios, gente tal vez atacándolo por el lenguaje que usted está usando. Pero por eso me gustaría ahora introducirme un poquito en su testimonio, que es una de las cosas más impactantes que usted tiene. La gente desconoce de dónde Dios lo sacó a usted. Y la calidad de hombre que es usted. Esa parte tal vez me tocará a mí enfatizarla. Pero a mí me gustaría que usted más o menos nos ilustrara un poquito de dónde usted viene. Feli, mire, yo siempre he dicho, oye, si hablan de mí, está todo bien, porque yo me morí. ¡Wow! Yo morí. Cristo vive en mí. Ahora, cuando hablen de Jesús, ahí yo salgo. ¿Qué? Porque están hablando del que está en mí. Ahora, cuando hablan de Gary, bueno, de Gary, no le de mentir a eso. De Gary van a hablar siempre. ¿Ustedes entienden? Sí. Sea bueno, sea malo, van a hablar siempre. Sí. Entonces, tú quieres ser bueno, muérete. Para que tú seas bueno, el tipo tiene 900 muertos y se muere. Tan bueno que era. Ese tipo, mira, nos daba a comer a todo el mundo, no sé qué. Y ayudaba a todo el mundo. Que si tú te pasabas con él, te matabas. Pero mire, ese tipo es un infeliz. Un infeliz. ¿Tú me entiendes? Sí, sí, sí. Pero tienes que morirte para eso. ¿Me entiendes? El tipo que estaba abajo en la cruz. Oye, le mete. ¿Qué tú quieres? Dame agua. Agua. Ok, vinagre y el tomo, que eso es lo que hay. A Jesús, oye, en la cruz. Sí. Con la corona de espinas. Con 40 latigazos. Le rompen las rodillas. Le ponen los clavos. La van. Pero yo no te amo. Entonces, soldándote en la madre. Le meten la lanza. Sí. Todavía. Oye, y el que está en la cruz dice. Padre, perdónalo. Ellos no saben lo que hacen. ¿Por qué? Porque la sangre que él tiene está cayendo sobre el que está abajo. Y cuando esa sangre se derrama, le dice. Padre, perdónalo. Ellos no saben lo que hacen. ¿Sabes qué pasa? El velo se rasga. Todo eso pone oscuro. ¿Qué hizo el padre con el que le metió la lanza? ¿Qué tú crees que hizo el padre? No, tuvo misericordia. O lo perdonó. O lo condenó, depende. Lo perdonó, Félix. Depende de qué pasó después de él. Porque el hijo intercedió por él. Ah, bueno. Y el hijo dijo, perdónalo, padre. Porque él no sabe lo que está haciendo. Claro, claro. Y cuando todo terminó, en medio de meterle esa lanza, cuando el velo se rasgó, el cielo se pasó. ¿Qué pasó? Que el tipo que estaba ahí abajo, cuando la sangre le caía encima de la agua, dice. Verdaderamente. Eres el hijo de Dios. Entonces, estaba perdonado. Porque había reconocido en ese momento, que el que mató fue el hijo de Dios. Pero él lo reconoció porque ya murió. Mientras estaba vivo, le estaba dando cuchillazo, vinagre con hiel. ¿Me entiendes lo que te digo? Entonces, la gente siempre va a hablar de ti. Bien o mal. El objetivo es tú desenfoscarte de lo que Dios te ha asignado aquí en la tierra. ¿Me entiendes? Porque tú pones picante o edificante y la gente dice. Si él no hubiese puesto y que picante, pero no. Si él nada más pone edificante con Feli. Ahí sí. Pero picante, pero eso se oye como. ¿Tú entiendes? Ellos le van a buscar siempre un porqué a la cosa. ¿Tú entiendes? Tú siempre tienes que cumplir con lo que Dios te da. Porque con quien Dios tuvo el trato fue contigo. Fue con ellos. Entonces, cuando las personas escuchan a la área hablar. A ver qué es lo que. Bueno, mi negro, este niño a su mamá lo abandonó a los cinco meses de nacido. ¿Cómo? Le entrega a una persona. Esa persona se lo lleva a su casa. La mujer no lo recibe. Lo lleva donde un amante. El amante lo recibe porque tiene dos hijas. No tiene hijos varones. Se queda con el niño. Él lo ayuda a mantener. Porque la mamá se lo dijo. Tú los crías. O los regalas. O los botas. Le decía lo que tú quieras. Yo me voy. ¿Me entiendes? Porque mi padre no se quiso casar con mi madre. Porque él tenía otra esposa. Tenía varios hijos. Incluso. Yo soy de la misma edad que una hermana mía. Wow. Entonces. ¿Qué sucede? Que cuando pasa eso. Me dejan con esa mujer a los cinco años de nacido. Después de yo ser un rey en esa casa. Que se hacía todo lo que yo decía. ¿Me entiendes? En ese tiempo había una sola televisión. Oye lo que te he hablado ahorita. De la modernidad. Solo una televisión en el barrio entero. Una sola. Esa que hacían. Pa, 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 pa. Parece un helicóptero. Se llamaban click it. Sí, que se prendían por un botón. Sí, sí. Duraba dos horas bien de que hubo. Sí. Boom. ¿Me entiendes? Y después tú le das un golpecito. ¿Cómo pa qué? De que arrancara. ¿Me entiendes? Entonces. Vuelta la antena. Una percha atravesada. Una locura. Exactamente, sí. En ese tiempo. Con una sola televisión. Un día el esposo de ella le dijo. No va a haber televisión aquí. Me dijo a mí. Porque él quería ver un programa. Y él duró más diciéndome eso. Que ella lo que le busco el bulto con la ropa. Usted me va de aquí. ¿Cómo así yo? La próxima vez que me lo hable el niño así, usted me va de aquí. Oye. Wow. La que me está criando. Es decir, yo soy el rey de esa casa. Compran otra televisión para mí. Me acuerdo yo. Como ahora una tochiva roja. Wow. Me compraron, muchachos. Ya tú sabes. Ya sabes, corporanza. Los chiquitos. Lo que yo decía. La lucha. La veneno. Una locura. Aprendiendo coña veneno para estos tiempos. Estamos cogiendo el lucha. Sí. ¿Entiendes? La doble doble. El detalle. ¿Qué sucede? Que mi mamá aparece a los cinco años de edad. Wow. Vine a buscarte. ¿Cómo así? Mi mamá fue una mujer fina, alta, hermosa, elegante, pelo largo. En la casa donde estoy, son blancos también. Y para colmo, los hijos de la señora son hijos de un japonés. Wow. Ya tú sabes. Son blancos tirando amarillo. Y este moreno. Y este moreno. Yo parecía la macota de la casa. A mí me empolvaban o yo le decía, madre, nunca lo vas a lograr. Porque me estaba polvo como tratando de declararme un poquito, ¿no? Ay, mi madre. Pero hay de ti que tú, cuando ella llega. Y estos niños, estos son mis tres niños. Pero, ya, ya, el morenito. ¿Qué pasó con el niño? Que comía y arrancaba de ahí. Wow. Si tú dudabas, se iba ella. Vámonos de aquí. Regala. Sí, sí. Una locura es el amor de esa mujer por mí. Pues, ¿qué sucede? Y en medio de todo eso, pues, yo era medio rarito cuando era chiquito. ¿Cómo así rarito? Explique rarito. ¿Cómo rarito? Oh, pero cuando a mí me... Cuando yo me dormía, que apagaban la luz, el cuco la prendía. O sea, no, solo gay. Que un gente solo no. Solo con... Oye, el cuco empantado. El cuco nunca me salió. A mí nunca me salió muerto. Era usted que le salía el cuco. Yo le salía el cuco. Dice, ¿a dónde está el cuco ese? Sí. Y yo, cuco. Dice, asustame a mí. Pero yo una vez fui a un concurso de feo. Me dijeron, usted no. Profesionales no. Esto es para mater. Esto es para gente. Claro, gente que está empezando. Está empezando. No tú, tú eres profesional. Sí. O esa cara de... Una cara de mala palabra, varón. Oye. Más feo que un día de hambre, muchacho. Y en medio de todo eso, ay, que el pobre... Yo era rambillo, era medio fresco. Yo aprendí a caminar a los seis meses. Porque hice mi diligencia, varón. Porque nadie quería cargarme. Cuidado. Eso muerde. No es el niño. ¿Tú entiendes? Entonces yo hace mi diligencia. Camine, varón. Pero en medio de todo eso, por ahí, chanchón. Aparece mi mamá a los cinco años de edad. Me llevo al niño. ¿Cómo así? ¿Quién es esta mujer, mami? ¿Quién es? Todo el mundo dando gritos en el suelo. Pero, mami, ¿qué quiere esta mujer? Porque ustedes lloran. ¿Qué fue? Me vendieron para sacarme los ojos. No, ¿qué es esto, mamá? ¿Quién? ¿Cómo? Yo con cinco años de edad nunca he visto a esa mujer. ¿Cómo con mi mamá? ¿Y qué es lo que ustedes están? Dicen, grito y grito ellos. Porque saben que vinieron a llevarme. Pues al fin y al cabo me llevaron. Me metieron un motor, me metieron un saco. Me atravesaron un motor. Me llevaron para el barrio de la enfermera, varón. Allí llegaron para el barrio de la enfermera. Me sacan del saco. ¿Aquí es que ustedes van a vivir? Me ponen a trapear en escalera. La estoy trapeando mal porque no sabía que había que cambiar el agua. Me parte con un tubo en la cabeza. Me... O sea, su mamá lo saca de una casa donde le compraron una televisión torchiva roja. Para mí solo. Una bicicleta Rambo BMX. Y lo están tratando como un príncipe ahí. No, a lo que yo dijera. Y de ahí lo saca a un lugar donde... ¿Qué es lo que pasa ahí? Yo era rey anoche. El otro día amaneco siendo el esclavo. De otra casa. Rey en una casa un día. Al otro día esclavo en otra. Guau. Varón, llegó allá. ¿Por qué dale con torre al menor? No, muchacho. Me entró. Fue. Trapea ese calero. Yo nunca he trapeado. Vaya a trapearla. Me decía, pasa el suave con agua ahí. Miren esa agua. Es que cambia la que está sucísima. ¿Qué? Va. Un palo. Mi primera apagón. Cacho. Ahí, tú sabes. Abrí los ojos. Estaba adentro de una ponchera llena de sangre con agua. Le dijo, le vas a decir a mi esposo que te caíste jugando con tu hermano. Y yo, madre. ¿Qué me van a matar? Dije yo. Comenzó el tormento. Félix. Félix. Félix me ponía entonces. Ella tenía que salir por la mañana. Y yo antes de las 12 del día tenía que barrer, trapear, fregar, arreglar las camas y todo eso. Cuando yo llegaba a la 12 del día, faltaba algún oficio, ya tú sabes de eso. Ajá. Me entraba, me rompió los cartílagos de las orejas. Oh, por eso que usted tiene las orejas. Oh, ya. Sí, porque me levantaba y me trajaba con los setos. Yo llegué acá, arriba de la cama del dueño de la casa. Porque eran de Playboy las divisiones. Sí, porque la gente también no lo nota en la cámara, pero el pastor tiene las orejas. No tiene las divisiones que nosotros tenemos. Le llaman las orejas coliflor, le llaman a eso. Coliflor, las orejas. Eso lo usan los luchadores muchas veces. O los seguridad. La gente me ve así en lugares. O el luchador o el seguridad. ¿Me entiendes? Sí. Yo pensé que era algo de nacimiento, algo así. No, era por eso. Porque tú no tienes huesos, tú lo que tienes es unos nervios. Cuando te rompen el nervio, el cartílago, como le dicen, él se altera. Y se queda así, alterado. Y eso fue lo que pasó. Entonces me hincaba desnudo un guayo. Yo quedé aquí un cubierto de agua en la cabeza. En el sol, yo no aguantaba ese guayo que me movía. Entonces me caía. Entonces me daba como unos alambres que tenía. Los cables que tenía cruzados. Entraba, ya tú sabes, mojado. Me voy a llenar el tanque de agua para después en la noche. Meterme de cabeza en el tanque, agarrado por los pies. Mientras yo estaba, tú sabes, sacudiendo. Cuando ya yo no aguantaba que yo me sacaba. Yo gritaba por los vecinos ni nadie podía ir, tú sabes. Ese tiempo, brother, no había celulares que grabaran ni nada. Cuando yo te digo, la modernidad. ¿Te entiendes? Sí. Entonces, en medio de todo eso, un día, cuando tenía como seis años, me ponen una funa, me dice que me voy a la casa. ¿Con seis años de edad? Sí, un año después. Digo, bueno, no sé para dónde voy, pero estamos en la casa y me quedo aquí. Decido ir. Para donde el hombre de nuevo. El hombre entonces me lleva donde mi papá. Mi papá dice que no me puede recibir. Y de ahí entonces me llevan donde mi abuela. Mi abuela me lleva. Dicho, ella estaba ahí. Yo me lo llevo porque la esposa de mi papá me va a la casa de mi abuela. Me llevan para donde mi abuela. Llego allá y mi abuela tiene siete tíos. Diecisiete hijos de ella, que son mayores que ellos todos. Ok. Son tíos mismos. Y yo, bueno, aquí seguro no tengo que hacer oficio. Nada de eso. Paron a las cuatro y media de la mañana. Vamos allá. Levántate para que vaya con mami. Para el mercado. Ella tiene un metro rillito. A las ocho de la mañana, cuando llego al mercado, una bandeja llena de Yaniqueque. Cincuenta Yaniqueque. Salgo a vender los Yaniqueque. Ya tú sabes qué pasó, ¿no? ¿Verdad? Tú sabes que es un país muy organizado. La gente es muy buena. El está siendo sarcático, por si acaso. Como hay poca hambre, la gente lo que hace es comprarte las cosas para colaborar. Salía con cincuenta Yaniqueque, se me paraba uno adelante y me decía, ¿Cómo son los Yaniqueque? A veinticinco centavos. Y dos, cincuenta. Y tres, setenta y cinco. Y cuatro, un peso. Ah, pues tú sabes mucho. Y volví y me preguntaban. Mientras el que estaba atrás me estaba robando los Yaniqueque. Ya tú sabes, bro. Cuando yo seguía boceando Yaniqueque a veinticinco. La gente me decía, pero tú no tienes nada en la cabeza, hermano. No tú sabes. ¿Y cuando usted llegaba a la casa sin Yaniqueque y sin dinero? Sin Yaniqueque y sin dinero. Siete pelas diferentes, bro. Uno me daban con palo, uno con correa, uno con barra. Yo duraba semanas yendo a la escuela con abrigo manga larga, tan marcado que estaba completo, morado por todos los lados. Bueno, tenía dos tíos que se emborrachaban todas las noches. Me daban golpizas, me jalaban de la cama a las once, doce de la noche cuando llegaba. Que eran los últimos que terminaban de darme. Y luego abusaban de mí. En medio de todo eso, bro. Sin poderle decir nada a mi papá, sin tener una mamá a quien decírselo. Sin tener un vecino a quien contárselo. En medio de todo eso. Esas partes, esos detalles de su niñez yo no los conocía. Sí. Son cosas que uno... ¿Y cómo usted se introduce a la vida de la calle ya a nivel de...? No me botan de la casa. No me botan, no me voy de la casa porque mi abuela muere. ¿Qué edad usted tenía? Como ocho años mi abuela murió. Ocho o nueve años mi abuela muere. Entonces, yo me sueño. Estoy durmiendo en la cama y uno de esos tíos. Llega borracho. Yo estoy durmiendo. Sueño que estoy saliendo con Jesús así. Y cuando me estoy saliendo con Jesús así, entro a la iglesia y digo, Jesús, ¿por qué me has abandonado, padre? Él me dice, no te he abandonado. Yo estoy contigo. Gary, despierta. Y cuando me dice así, yo me despierto. Cuando me despierto, el tío mío tiene un puñal que le iba a clavar en mi pecho. Me tiro rodando de la cama, dando vueltas. Salgo corriendo para la calle y desde ese día entonces dormí en la calle. Comía de los zafacones. Dormí en la acera. Duraba tres meses con una misma ropa puesta. Cuando me quitaba los zapatos, la piel se me iba pegada al zapato. Porque con todo eso, agua, sol y sereno, sin quitármelo. Un mal olor encima. ¿Entiendes? Algunas veces uno le pedía a la gente. Y la gente, va, es de ahí, menor. Porque creían que era paviso. ¿Paviso? ¿Entiendes? Yo veía a los borrachos tirar los desperdicios en los zafacones y escupir en el zafacón. Y yo tener que sacarle el desperdicio. Tintarle lo que los borrachos habían escupido y tragar el desperdicio. Porque sufría de gastritis, entonces tenía que comer algo. Sufría de gastritis aguda, sufría de falsemia. En medio de eso me daban fiebre en cuarenta. Y yo ahí mojándome la cera. Quienes me daban algunas veces de comer eran las prostitutas. Que me decían, menor, cuando venga un cliente, vamos a hacer un arroz con huevo. Y te vamos a meter en cordillo para allá adentro. Y me metían para allá en cordillo. Y fue con ellas que aprendí de la vida. Y los hombres, los delincuentes, eran que me compraban a una mesa los medicamentos. ¿Entiendes? ¿Y no habían iglesias por ahí? Yo, había una celda que predicaba en una esquina. Y yo peleaba con Dios toda la noche. Toda la noche yo discutía con Dios. Todas las noches. Y en medio de todo eso, yo recuerdo, bueno, que una noche. No recuerdo que si era treinta y uno, veinticuatro, yo había perdido la noción de tiempo. Ya yo no sabía que diera mi cumpleaños, que diera Reyes. Para mí todos los días eran los mismos. Sí. Y ella esa noche lleva un plato de cena y me la pone. Me dice, mira, los perros se van a comer tu bendición, cómetela. Y yo le dije, es una bendición. Esa cena es una bendición. Ah, pues esa facón me bendice todas las noches. Digo, una bendición sería que usted me lleve a su casa, me dé un baño o agua limpia. Que yo me ponga una ropa limpia. Que usted me sienta en su mesa. Para yo creer que tengo familia, aunque sea por una noche. Y ella se le tiró, me miró. Se quedó como pensativo y me dijo, no puedo, hijo. No puedo, niño. Me dijo, niño, yo no puedo hacer eso. Dije, pues yo tampoco puedo comerme su cena. Porque esa facón me bendice toda la noche, entonces. Y no me la comí. Es decir, el evangélico que estaban ahí. El problema era que ellos no hacían su trabajo. Por eso yo los sábados salgo a dar comida en las madrugadas a las prostitutas y a los adictos. Algo que usted tiene casi 10 años haciendo eso. Sí, casi 12 años. Así mismo los miércoles y sábados a las cárceles. ¿Entiendes? Así mismo los orfanatos, así mismo las calles. Porque yo lo viví. Yo quería que un evangélico estuviera ahí. Decía un joven hoy. En la 42 estábamos hoy caminando. Déjeme, contestarles un poquito. La 42 es una calle aquí. Es una calle de un barrio, un sector marginado. Llamado Capotillo. Es muy popular porque se ha popularizado. Artistas muy famosos han hecho hasta videos musicales ahí. Sí, claro. Anuel. Parruco, Anuel. Parruco, Rochi. Ángel. Arcángel han hecho videos musicales ahí. Y se destaca porque la gente celebra ahí de una forma como muy particular. Los jóvenes que están ahí, obviamente. Está esa vida underground de excesos, ¿verdad? Sí, claro que sí. Continúa. Y el joven decía, tú conoces al Pastor Gary. Dice, pero ¿y quién no lo conoce? Aquí en el mundo todo el mundo lo conoce. Dice, y tú puedes testificar. Dice, claro. Tú quieres que testifique cuando andaba en la calle de ahora. Dice, ¿por qué hay dos cambios? Dice, porque antes él ayudaba a uno. Pero ahora él ama a uno. Porque tú no ves, mira, yo tengo cinco días en Miami. Mira, ¿cómo tú me encontraste abrazado? ¿Por qué? Porque él le da amor a uno. Hay evangélicos los que cruzan por el lado de uno y los que empujan a uno. Este hombre abraza a uno. Este hombre se sienta con uno, hablar con uno. Y bueno, los otros años yo le decía, ¿cómo tú me pones atención? Dos horas tú tienes aquí escuchándome. Oye, ¿y tú me andas a comprar refresco esto para escucharme? Él me decía, ¿por qué tú quieres hablar? Yo te voy a escuchar. ¿Entiendes por qué? Porque tú eres igual que yo, es lo mismo. Lo único que tú estás en un mal camino, yo estoy en Dios. Pero un día tú vas a estar en Dios. Y cuando yo veo al Pastor Gary, yo veo un tipo que yo quiero ser como él mañana, siendo cristiano. Yo también hacer esas obras y abrazar al necesitado. Porque aquí afuera, no es que tú me des comida, no es que tú me des los 100 pesos nada más. Es que tú me des amor. Si Jesús estuviera en la tierra, anduviera en la tierra afuera dando amor. ¿Entiendes? Porque es lo que Cristo quiere. Cristo es amor. Es un adicto que está diciendo esto. Es un evangélico, brother. ¿Tú entiendes? Entonces, cuando la gente ve eso, dice, ¿cómo es esto? Entonces, en medio de todo eso, los evangélicos estaban ahí. Pero los evangélicos no eran los que se acercaban al niño. ¿Entiendes? Se acercaban los delincuentes y las prostitutas. Por eso el niño a los 10 años, dice, no, yo estoy cansado, mano, de comer el zafacón. Y un día pidiendo, le pidió a una señora, y la señora le dijo, le pégate de ahí, dice, doña, pero es para comer. Cuando le pégate, te dije, en ese tiempo se usaban unos carterones grandes. Y ella me tiró con la cartera, y cuando la cartera iba en el aire, escuché una voz que me dijo, arráncale la cartera y corre por el callejón. Ya tú sabes, no me lo dijo dos veces. Wow. Cogí la cartera, se la arranqué, y arranqué por el callejón. ¿Y de ahí para adelante usted aprendió? No, muchachos, ese día me metí, imagínate, un pica pollo Victorina, de lo grande, con un refresco merinda, de naranja. ¿Del merinda? Merinda de naranja, tú sabes que era de naranja ese muchacho, una locura. ¿Y en cuál pica pollo, Victorina? En el de la 17, yo creo que era en la 15, era ahí de aquel lado, en el barrio 27 de febrero. Yo recuerdo que en la Paría había uno. En la Guardia con Paría, y había uno. Claro. Y yo, muchacho, dije, bárbaro, por esto sí sabe bien, porque yo no lo había comido así nunca directo. Sí. El sazón directo, sino del safacón y vainas así. Muchacho, ya tú sabes, bárbaro. Entonces, de ahí en adelante me metí en la cabeza que iba a pedir, si me daban, no les robaba. Si no me daban, lo atracaba. Le llevaba la cartera. A los 11 años alquiló un revólver. Se alquilan los revólveres. Sí. Alquiló un revólver, pero el tipo me engañó, porque yo era un muchacho. Bueno, se necesitaba un revólver para el robo. Yo le dije, yo lo consigo. Imagínate, tú conseguí el revólver, me metí en el robo. Lo alquilé y cuando los delincuentes me escucharon, bárbaro, di que tú estabas en el robo, que tenía una vaina, ¿verdad? ¿Cómo te hiciste? Y yo diciéndole, tú sabes, viviéndome mi película. Quédate con eso. Digo, no, no, yo se lo alquilé, fue su edel, yo quiero ser serio. Quédese con eso, mi hermano, lo estoy hablando. No, nosotros tomamos cuidado, ¿qué fue? ¿qué es lo que él va a hacer? En ese tiempo no andaban los revólveres así, ni las pistolas, ni nada de eso. Se usaba era cuchillo, machete con la punta envenenada, la de avión, puñales, tricolor, cosas así. Los Pepe en Villagrícola inventaron el ácido del diablo. Y ahí entonces había una para, a esa gente, porque ya no era un cuchillo, esa gente te tiraban con ese posto de un chiguete. Se te fue al lado. Entonces todo el mundo, tú sabes, para con ellos. Es decir que no era común andar armado con revólveres, pistolas, nada de eso. Oye, ¿qué sucede, brother? Que en medio de todo eso, me entregan una cantidad de sustancia para que se le entregue a una persona que venía de Aguadulce a pasarla a buscar un carro. Y yo estoy esperando a la gente, ahí viene el dueño del revólver y me dice, ¿busca el revólver? Digo, dame un minuto que estoy esperando a una gente para entregarle esto, que le entregue esto, te busco lo tuyo. Yo lo busqué, ¡pam! Y me dio un cocotazo. Digo, ¿por qué? Furano, espérate. ¡Pam! Me da el segundo, tú sabes, se me salen las lágrimas. Justamente llegan la gente en el carro. ¿Qué es lo que, Gary? ¿Qué fue? Digo, no, tú sabes, como siempre me venían llorando, pero era por mi soledad, porque quería estar... Que nadie me quería, que si, ok, tú sabes, yo no de odio. Le pasé la cosa y ellos creían que era por eso. Y ahí fui y busqué el revólver. Cuando estaba a una distancia prudente de allá para acá, le tiré tres tiros. ¡Pam! 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 Digo, los otros tres te los pongo en el pecho. Salían los tígores. ¿Qué fue? ¡Fue la roja de banda! Tuvo, ¿qué hice? ¡Wow! Pero yo en realidad no le tiré los tres tiros. En realidad yo usaba el revólver. ¡Bam! Tiré el primero, pero tú sabes, los otros salían solos. Claro, claro. Imagínate, tú eran como las seis de la tarde. Yo duré como hasta las dos de la mañana mirando el revólver así. Y con el... ¡Oh, pero varón, un muchacho! Ah, sí, eran las dos de la mañana. Yo estaba mirando el revólver así por todos los lados, que no podía despegármelo de la mano. Entonces ahí tenía un revólver. Luego quitamos una pistola y luego a un tipo borracho, un teniente de la policía, un oficial de la policía, no sé decirte si era teniente, primer teniente. Lo mayormente en ese tiempo, después que eran tenientes, era que tenían 45. Sí. En el aguacate allá abajo de los guandules le quité una 45. Entonces tenía un revólver, una 9 milímetros y una 45. Yo supe que en un momento de su vida había algo que todavía creo que está, se llamaba carta blanca, que es cuando ya un delincuente ha zozobrado suficiente a la sociedad y se ha tomado la libertad de agredir hasta oficiales. Hasta el mundo, hasta el mundo. Ya cuando la policía dice, no, si tú te metes con nosotros, tú estás dando muchos problemas. Pues entonces la única solución contigo no es de que llevarte para una cárcel. Es donde te veamos, te borramos. Claro. Entonces eso era legítimo. Y se emitió un documento, como en el viejo oeste, se busca vivo o muerto. Exactamente. Exactamente. Recompensa. Estuve entendido que usted llegó a tener un tipo de persona. Diez años a carta blanca. Diez años. O el ropa, tres, cuatro, cuatro y ventas de droga. ¿Cómo fue ese? Y en el día que usted se enteró que ya usted estaba en... No, es que tú no te enterabas. Tú te enterabas era porque ellos te frenaban, era tiro. ¡Bam, bam, bam! ¿Y qué fue? Oh. Tú me entiendes. Y dice, bárbaro, cuando tú veas que se tiraban de nuevo, tiro de nuevo contigo. Y yo te dice, no, espérate. Ya es la carta blanca que me llevan. Y así mismo era. Tú me entiendes. Ok. Usted daba cuenta porque a ti no te iban a buscar los policías normales. Te iban a buscar... Yolince. Un equipo especializado de la policía. ¿Me entiendes? No, un equipo. Así mismo le decían a uno, un equipito. Al otro le decían el equipo. Al otro le decían los cirujanos. Sí. A los otros así. Diferentes nombres cada uno de ellos le pusieron. De esos equipos. Y andaban en carros especiales. Es decir, no eran de quien patrulla ni nada de eso. Sino carros determinados para eso. No te puedo decir que estoy de acuerdo con la carta blanca. Pero llegó un momento cuando lo ve 60 ahí en aquel tiempo. Sí. Se vendió un V60 ahí en 16 mil pesos. Acababa de llegar a la calle. Toma, 16 mil pesos. La gente lo esperaba así. Y nosotros salíamos a las 7 de la mañana. Y ya a las 11 cuando veníamos de la mañana. A las 10 y media de la mañana. Teníamos 30 veces sentado ahí. Metido dentro de mochila. Yo me imagino que hubieron diferentes momentos. Donde usted dijo. De esta me libró Dios. Pero cuál fue un momento que usted dice. Inolvidablemente. Usted dice. Aquí hubo una intervención divina. Dios guardó mi vida hoy. Bueno. Un día yo iba saliendo de un callejón. Y habían tres motores afuera. Esperándome de ellos. De la policía. Y cuando yo iba saliendo. Yo no me estaba dando cuenta. Venía muy arrebatado. Y cuando miré. Levanté la cabeza. Me tiraron con unas escopetas. Y unas pistolas. Y lo primero que se nos fue la escopeta. Tres disparos. Pan. 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 Yo corriendo en un callejón directo. Y yo llegué a mi casa. Con los disparos. Seguían los disparos. Pla, 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 pla. Y yo nunca me pude voltear. Nunca me pude detener. Porque si me volteó me matan. Sí. Voy en un callejón. Imagínate tú. Pero en un callejón. Ellos de frente. Claro. Ustedes tienen que dar obligado. Obligado. Paron. Llegué a mi casa. Yo no sé cómo. Abrí el portal. Abrí la puerta de madera. Yo cerré el portal. Cerré la de madera. Y cuando me metí en la habitación. Estoy sentado en la cama. Siento el mojado detrás de mí. Y yo. Guau, señor. Que no me hayan matado. Siento que estoy hasta con la espalda. La espalda calambrada. Porque cuando usted va a leer. En un sitio se te calambra la espalda. A mí. Yo tuve un accidente aquí. La sangre saliendo por el cuerpo. De lo que siento un calambre. Estoy en hemorragia. Estoy siendo un calambre fuerte. Exactamente. Entonces en ese momento. Cuando me paro. Y me volteo. Recuerdo como ahora. Tenía un poloche de fubu. Cuando me vi. Tenía un círculo en la espalda. Así de sudor. Y escuché la voz que me dijo. Yo le dije. Gracias, señor. Y escuché la voz que me dijo. Gary. Yo estoy contigo. Aunque tú no me veas. Y ahí empecé a llorar. Y entendí que fue Dios. No solamente ahí. Me sacó una vez también. Del medio de la policía. Ellos llegaron. Y yo salí caminando del medio de ellos. ¿Me entiendes? Y llegué hasta mi casa. Cuando vine. Cuando llegué a mi casa. Cuando volví. Me quité la ropa y todo. Y me acosté. Yo no me di cuenta de nada de eso. De nada de eso. Me vine a dar cuenta. Cuando estoy acostado en mi casa. Y dije. ¿Qué hago aquí acostado a esta hora? A las 12 de la noche. Oye ahora. Porque no amanecía. Sí, claro. Me pongo mi ropa. Me engancho a lo mío. Cuando salgo. Me dicen. ¿Pero tú no estás muerto? Digo. ¿Cómo muerto? Pero a ti tenían rodeado. A ti en el parque ahí. Yo lo vi. Fulano ven acá. Míralo aquí al loco. ¿Cómo así? Me tocaban. Para mí. ¿Cómo estás muerto? No. ¿Cómo así? ¿Y a quién fue que mataron? Porque mataron como a 4 a 6 de la noche. Wow. Yo recuerdo que una vez la policía para tranquilizar la situación. Mataron alrededor de 14 para mí un día. Sí. A mí se me acalambraron. Lo debo así, brother. Mira. Tú no pude enderezarlo. De tantos tiros que se tiró. No. De tantos tiros que se tiró. Desde por la mañana. Como hasta las 10. Mira. Eso era tiro y tiro. Y entre los callejones. ¿Tú sabes lo que estoy corriendo? Mira. Es un callejón. Y tú. Vámonos por aquí. No por ahí no. Métate. Se fue ese. Vámonos por aquí. Mi madre. Justamente por los callejones donde yo me iba a meter. Se metían ellos y lo mataban a ellos. Entonces yo entiendo que era Dios, varón. Es decir. No solamente ahí. Yo tuve que salir vestido de loco. Lleno de basura. Todo sucio. Untarme pupú. En la ropa. ¿Me entiendes? Cremento. Untarme basura. Ponerme una peluca loca. Y un saco. Y para arriba de ellos. Echa para allá. O Dios loco. Pónse abajo. ¿Me entiendes? Y me le iba. Vestido de mujer. Le llegué a salir. ¿Me entiendes? ¿Vestido de mujer? Vestido de mujer. ¿Cómo? Claro. No. Váron. Entonces tú tenías que tener lo tuyo clavado. ¿Y cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, varón. Una peluca que tenías. Tú sabes. Porque eso eran vainas que tú tenías clavado entre los vecinos. ¿Me entiendes? Ok, ok. Y yo me tiré a jura. El bulto. Me iba. Tú sabes. Cláveme eso ahí. Y clavaba todo. Tú sabes. Los vecinos que te clavaban toda la droga. Los cuartos. Todas las vainas. Porque eran tuyos. Y yo con mi bulto. Tú sabes. Por allá. Entre toda esa casa. Me lo iba metiendo casa por casa. Casa por casa. Hasta que en una de esas casas. Me paraba. Tú sabes. Me quitaba la ropa. Huyendo. Me ponía la vaina. Me ponía unos brasiles que tenía con cosas. Una vaina. Una bata que tenía larga. Unos zapatos. Tú sabes. De esos tacos. De vainas. Me quitaba la cosa. Con una afrontadora que tenía ahí. Y rapidísimo. Alguna seta me cortaba. Muchachos. Me montaba polvo. Me montaba un pintalaje. Me montaba la vaina. Y salía con mi peluca. Cuidado mi amor. Poli. Tú sabes. Ah. Quítate Diego. Dios paro. ¿Qué tal? Mi amor. Un beso. Tú sabes. Cuando ellos me venían arrancando. Entonces los chivatos. Era que le decían a ellos. Cómo era que yo salía. ¿Quién era la tipa? ¿Cómo que era la tipa? Claro. La que cruzó con la cartera. ¿Quién era el loco? ¿Cómo que el loco? ¿Tú entiendes? Claro. Yo llegué a buscar mi documento. Al palacio de la policía. ¿Su encuentro con el señor entonces? ¿Cómo tengo un encuentro con Dios? Sí. Bueno. Cuando se me iban a tirar. Tú sabes que siempre llamaban. Uno. Uno tenía un par de grandes. Que eran de uno. Porque en realidad. Yo entendía que uno. Era delincuente. Pero no tenía un mal corazón. No nos gustaban los abusos. No nos gustaban las cosas mal hechas. Sí. Y todo eso. ¿Tú me entiendes? A pesar de que hay algo. Algunos que dicen. No. Que ustedes eran unos abusadores. Unos abusadores que había que aplicar la ley. Algunos no querían que le aplicaran la ley. ¿Tú entiendes? Sí. La ley del barrio. La ley del barrio. Exactamente. Pero nosotros. Por ejemplo. En diciembre. Decorábamos la calle con alcohol. Pana. Arbolito. Hacíamos cena en el barrio. Regalábamos juguetes de rey a todos los niños. Mochilas. Yo tenía pana. Que no. Porque escucha Feli. No consumían droga. No bebían alcohol. No robaban para comprar ropa. Porque tenían. Su familia eran. Gente bien del barrio. Y robaban. Era para eso. Vamos a hacer un robo. Para regalar juguetes. Ahora para rey. Vamos. Y nos tirábamos. Y lo que conseguíamos. Era para regalarlo de juguete. ¿Entiendes? Entonces. Es sorprendente. Que los. Los delincuentes. Quieren hacer esto. Los evangélicos no. ¿Entiendes? ¿Dónde es que vamos? La dañé. Ahí la entrevista. La dañé la entrevista. Ahí no. La dañó. Pero está bien. Tú sabes. Te he dicho. No me des. Cosa. Escúchame. Que era que estaba en la cuarenta y dos. Entonces. Todo ese ambiente. Entonces. En medio de todo eso. Cuando me llamaban. La policía va para allá. Yo me metía. Era para una iglesia. Tú me parabas. Cántate un coro. ¿Cuál cadena tenía yo? Ese coro de todos los tígeres. Gozo. Gozo. Ese coro de los tígeres. ¿Tú me entiendes? Alabaré. Alabaré. Coro de los tígeres. ¿Me entiendes? Entonces. Todos esos coros. Yo los pedía. Y algunas veces. Algunas veces yo veía evangélicos. Durmiendo. En el culto. Le daba sus pecos. Párese de ahí. Y mi hermano. ¿Cómo ha sido? Que te pare. ¿Qué fue? Tú sabes. Pero cadena tenía yo. Cadena tenía yo. Así cualquiera canta. Barón. Ponte otro. Otro. Oh. Ese te fue el sueño. Claro. Con la vaina. Tú sabes. Sí. Entonces. En medio de eso. Yo recuerdo los que siempre decían. ¿Quién quiere una oración? Yo pasaba adelante. Oraban por mí. Yo recuerdo lo que un día un pastor le dijo. El señor me muestra que tú estás cargado de Dios. Y que está el mago aquí adentro. Digo. Bárbara que es un chivato. Dice. Pero así dice Jehová. Yo soy que te traigo aquí para guardarte. Y protegerte. Por eso mis ángeles te guardan. Y mi gracia está sobre ti. Para que no te pase nada. Hasta que no se cumpla mi palabra en ti. Yo decía. La está arreglando el padre. Para mí eran todos padres. Y vayan. Los sacerdotes. Los sacerdotes. Arregló. Oye. El pastor ministrando. Y yo. ¿Será que se fumó una vaina? Porque era un moreno. Con los ojos colorados. Tú sabes. Sí. Sí. Que el tipo prendido era. Me dijo. Voy a orar por ti. Los ángeles de Dios. Están contigo. Yo veo un ángel con una espada. Se me da guardándote. Yo qué sé. Yo bueno. Gloria a Dios. Yo llegaba al punto. Cuando se acababa el culto. No. Que se fue la policía. Se fue gente. Ok. O ya para allá. Para el punto. ¿Qué es lo que? Ahí andan esa gente del palacio. Muchachos. Mira. Entran a tiro a fulano. Yo qué. Bien. Vámonos para la casa. Mejor. Vamos a clavar. Muchachos. El pastor dijo. Que hay unos ángeles conmigo. Del que se empantó. Se fue. Dios está conmigo. Óyeme. Que yo le decía. Que Dios está conmigo. Mira cómo me pongo. Mira. Me engrano. Y de todo. Y de nada. Pero que está conmigo. Yo no voy a morir. Yo le decía a ellos. Yo recuerdo que un día de mi cumpleaños. Se me tiraron. Y yo estaba solo. Y cuando yo me volteé. Así que estaba orinando en la pared. Estaban ellos encañonándome. Y me dijeron. Hoy te mueres tú. Y ustedes no me pueden matar. ¿Qué es lo que tú estás hablando? Los evangélicos dicen. Que Dios me va a sacar de esto. Y yo voy a predicar su palabra. Si me matan. Entonces va a decir. Que Dios no me sacó de la calle. Sino que me revivió de los muertos. Wow. A la gloria de Dios varón. Y ese comandante me arrope ese día. Me vio predicando en una campaña. Hoy en día es militar todavía. Me vio predicando en una campaña. Y él me dijo. ¿Por qué yo lloro? Yo nunca había llorado. Desde la muerte de mi mamá. Ni a mi papá lloré yo. ¿Qué es lo que pasa? Yo le dije. Tú no me conoces. No. Yo no soy cristiano. Yo me paré. Porque yo ni sé por qué me paré aquí. Digo. Yo soy Gary. ¿Qué? ¿Qué? ¿Te acuerdas del hombre que te iba a matar? Ese soy yo. Y ese hombre sabe. Que el día que me montó en el vehículo. Para matarme. Porque no podía matarme delante de la gente. Me llevaban. Y yo me iba a tener en un lugar. Y alguien llamó. Y le dijo. Si le pasa algo. Pierde los rangos. Y me dijo. ¿Quién eres tú? Digo. Pero tú me vas a matar. Y tú no sabes quién soy yo. Y él me dijo. No. Que me llaman. Y me dijeron. Que si a ti te pasa algo. Pierde hasta los rangos. Le dije. No sé. Pero yo voy a llamar. ¿A quién voy a llamar? En ese momento. Recuerdo que me llevaron al cuartel. Me dejaron afuera. Con todos los policías rodeándome. Cuidado. Y se empantan. Él entró a decirle al comandante. Lo que había pasado. Y cuando él sale. Encuentra a alguien parado afuera. Y él le dice. ¿Usted sabe quién es mi familia? ¿No? ¿Verdad? ¿Usted sabe quién soy yo? Dice. Claro. Su deseo. Aquí son órdenes. ¿Ordenes y mandes? ¿Qué usted me dice? Dice ese muchacho. Pero a él. Sí. Y es que ustedes no saben quién. Dice. Vende droga. Se encuentra gente. Vende al mes fuego. Roba. Traca. ¿Y cómo usted viene a hablar? Y dice. ¿Usted sabe quién es? No. Si usted sabe quién soy yo. No. Soy cristiano. Estaba orando. Y el señor me dijo. Levántate de ahí. Porque el enemigo quiere matar a mi hijo. Ve y búscalo. Porque hasta que yo no cumpla la asignación. Él no muere. Así que yo vine por él. Y me entregaron vivo a ese hombre. Y al sol de hoy. Y la gloria de Dios. Él sabe que él está ahí. Y él me ve. Y yo me dice. De verdad. De la mente. Dios hizo el milagro contigo. Wow. Porque en medio de todo eso. Dios me estaba guardando. Recuerdo que un día. Entonces me llamé. Y la dirección va para allá. Era en las 3 de la tarde. Cuando salí. A esa hora una iglesia abierta. Y dije. ¿Ahora para dónde cojo? Pero tenía un amigo mío. Que le había pagado una cosita. A la gente. Tú sabes. Y yo dije. A él no se le van a tirar. Cogí para la casa. Allá comenzamos a preparar droga. A cortarla. Con todos los químicos que la cortamos. Comenzamos a consumir. Y como a las 7 de la noche me llaman. ¿Qué específicamente cortar droga? Porque ese término. Uno piensa como una tijera. ¿Cómo que la corta? ¿Qué es lo que es cortar? Cortar droga. Mira. En realidad la droga viene siendo. Por ejemplo. La coca es una hoja. Ajá. Igual que la marihuana. Sí. Entonces. Cada una tiene una. Una. Una preparación diferente. La coca incluso. Hay que secarla. Luego manchacarla. Hacerla con acetona. Gasolina. Eso lleva mucho químico. Luego se empaca. Se imprime. Todo eso. Se pone. Se compacta. Se hace duro. La pasta. Luego entonces la distribuyen. Sea de diferentes países. De Panamá. De Colombia. De México. Donde la estén haciendo. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Porque. Para acá. Eso es muy difícil encontrar una producción. Que produzcan eso. En Perú. Ecuador. Producen. Hojas de eso. ¿Qué sucede? Que entonces. Cuando eso llega a nuestro país. Del país que llegue. Aquí. Entonces. Llega la primera mano. La corta. Con diferentes químicos. Pero. ¿Cómo para rendirla? Se llama. Para rendirla. De uno. Sacan dos o tres kilos. Es como que la diluyen. O sea. La. No. No es que la diluyen. O sea. Que la hacen más. Exactamente. La adulteran. La adulteran. Claro. La adulteran. Con azúcar de leche. Un corte que se llama mi caquito. Se le echa formol de muerto en polvo. Se le echa vidrio molido. Se le echa veneno. Vidrio molido. Molido. Claro. Se le echa. Porque la gente se metes por la nariz con vidrio molido. Normal. Porque ellos no lo saben. O no sé si lo saben. Pero uno se la echa. Líquido de freno. Acé de 3 en 1. Para que se ponga más grasosa. El formol del muerto en polvo. El blanco. Tú lo vayas. Para que cuando tú la compartes. No se ponga muy dura. Muy dura. Cuando ellos quieran colarla. Va mal. Pero esto es del kilo. Porque está muy duro. ¿Me entiendes? Entonces. Todas esas cosas. Se le echa para eso. Entonces. De ahí se sacan dos kilos más. Entonces. Ya no es uno. Ya son tres. Entonces la segunda mano. Viene y rinde eso. Y pasa como para dos kilos más. Entonces ya son cinco. Son seis. ¿Cuánto vale? Dos más. Cuando tú vienes a ver. Tú ni sabes lo que estás consumiendo. Ya, ya. ¿Entiendes? Entre todos esos químicos. Entiendo. Era una canción de un rapero. Ese. Drogadura sin cortar. Es como. Ya, ya, ya. Exactamente. No sé por qué se la pregunten. ¿Verdad? Entonces. ¿Qué sucede? Que seguimos ahí trabajando. Y cuando me llamas a las 7 de la noche. Y le digo. Que el viejón está lleno de cótomos. Cótomos son como. Policías. Son policías. No. Los cótomos son como los compradores. Es una palabra en inglés que se llama customers. Que es como. Customers. Como negociador. Cliente. Como cliente. Exactamente. Como un cliente. Sí. Entonces. Nosotros que nos lo damos en bilingües. El tigre en especial. ¿Tú me entiendes? Sí. No hacemos fiesta. Se llama party. ¿Está entiendes? Oigan customers. Entonces decimos. Costumo. Costumo. Al comprador. Ah. Yo estoy lleno de cótomos. ¿Qué sé yo qué? ¿Cuánta gente? Hay como 40 gente. Me llevo 45 bolsas de perico en un lado. Un bolón de perico. Un bolón es como una bola así. Para uno consumir. Yo y el coro mío. Cinco buches de hielo. Porque yo huelía y fumaba. Es decir. Cuando estaba muy rápido. Me metí un bate. Pues me estabilizaba. ¿Tú me entiendes? Cuando me achuchaba mucho. Pam. Me sobaba de nuevo. Y así. Entonces. Y ahí mismo. Fumaba cigarrillo también. Para mantener la nota. Entonces. Me llevo siete piedras de crea. Para hacerlo a los. Adictos que andan bateando el área. ¿Por qué? Porque. Hay gente que le da hierba para que fumen. Pero la hierba la chocha. Entonces cuando. Fue a nueve. Cuando miran para allá. Ya se le olvidó lo que vieron para acá. Entonces cuando vienen a ver. Ya tienen la dirección encima. Ok. Cuando. Cuando llegan allá a la puerta. Wow. Fue la cosa. Cuando le llegamos nueve. Mira. Ya teníamos la gente arriba. Esta gente son palomos. Arrebatado. Entonces el que mete el crá. No. El que mete el crá. Oye hasta voces. Ahí viene. Óyelo ahí. Óyelo ahí. Con atención. Oye. Oye. Helicóptero. 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 Y como se van a decir. Ya tú me entiendes. Entonces quiere decir. Está muy atento. ¿Usted entiende? Entonces por eso yo le daba piedra mejor. Ya. ¿Qué sucede? En medio de todo eso. Me meto todo eso en los bolsillos. Bajo esa mano porque voy a arreglar eso. Y me voy de una vez. Cuando cruzo la calle. Llego al primer callejón. Donde vendo la droga. Cuatro huevos. Cuatro letras. D-N-C-D. Una de cuarenta policía en Capuchara. Pero yo escucho una boca. Me dice. Corre. ¿Para dónde voy a correr? Y miro al cielo. Digo señor. Dice el evangélico. Dice yo me convierto. Tú me sacas de esto. Sácame de esto. Con mi vida te voy a servir a tiempo completo. ¿Qué es que yo estoy evangélico Feli? Hablando disparate en las redes. Hablando de una santidad que ellos no viven. El más santo de la red del evangélico. Lavaba cuarto por narcotráfico. Me imagino que usted me va a pedir que corte este pedazo del video.